Senia Peralta de Business Energy, igual vengo de la región del sureste y hemos seguido de cerca desde un inicio de su gobierno todos los programas de desarrollo del petróleo y hidrocarburos en la región. En este caso hemos seguido todo lo que se ha hecho en cuanto a exploración y producción. El campo Cuesqui se encuentra a punto de concluir su primera fase, ya tiene 31 pozos explorados y desarrollados. Esto lo comentó el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa. Este desarrollo está cumpliendo en tiempo y forma con lo planeado desde el principio, lo que contribuirá a tener suficiente crudo cumpliendo su promesa de fortalecer la exploración y producción para echar a andar al parejo la refinación en dos bocas. Considera que este es un punto más a favor de la recuperación de Pemex durante su gobierno y de este desarrollo, que es uno de los más importantes en el sur, se encuentra en Tabasco y que continuará con este ritmo de trabajo en exploración y producción en este sentido, señor presidente. Sí, vamos a continuar. Tenemos la ventaja y tuvimos la suerte de que se invirtió desde el principio en exploración, que no se hacía. Y se logró descubrir nuevos yacimientos y también conocer más sobre ya campos existentes que tienen bastante capacidad productiva. Tomamos la decisión de invertir más en exploración y en producción en el sureste, en tierra y en aguas someras, porque es donde está el petróleo. Ya lo he dicho aquí. Como a los tecnócratas corruptos no les importaba ni siquiera extraer el petróleo, sino lo que les importaba era robar. Lo que les importaba eran los contratos, jugosísimos. Aunque no se extrajera petróleo, iban por los contratos. Yo puedo probar cómo empresas como Repsol le entregaron en la época de Calderón la cuenca de Burgos para extraer supuestamente más gas. Y cobraron por los contratos, pero muchísimo dinero, saquearon. Y al final no hubo más gas que el que ya se producía cuando Pemex tenía cargo la exploración y la producción de petróleo y de gas. Pero se llevaron muchísimo dinero. Eran negocios muy jugosos para las empresas y muy malos para la nación. Entonces, por eso, imagínense ese sentido común. Si el petróleo está en el sureste, si está en tierra, si está en aguas someras, ¿por qué vamos a invertir en el norte y en aguas profundas? ¿Qué lógica tiene? Pues sólo la lógica de la corrupción. Aquí aplica que lo que no suena lógico suena metálico. Todo era el dinero. Entonces, cambiamos eso. La mitad de la inversión de Pemex en el periodo neoliberal se orientó al norte y a las aguas profundas. La mitad. Entonces, lo que se hizo fue cambiar esa política y destinar la inversión a donde está el petróleo. Entonces, exploramos y encontramos petróleo suficiente en estos campos de tierra y de aguas someras. al grado que hemos llegado a priorizar y ya, aunque cuesta menos extraer petróleo de aguas someras que de aguas profundas, desde luego, ya no queremos ni siquiera extraer petróleo de aguas someras porque cuesta menos todavía extraer petróleo en tierra. Ya podemos extraer petróleo no a 20 dólares por barril ni a 15. Ya podemos extraer petróleo en tierra a 8 dólares por barril y hasta menos. Entonces, si el barril de petróleo está en 70 dólares y extraerlo nos cuesta 8, pues la utilidad, la ganancia para la nación es mayor. esos campos a los que haces referencia pues nos están ayudando, se están ya perforando pozos. Ahí tenemos como 50 pozos más para explotar y estamos pues definiendo cuánta inversión para esos nuevos pozos. A lo mejor no vamos nosotros a perforarlos todos. Va a quedar reserva suficiente, más reserva que cuando llegamos y ya campos descubiertos para seguir fuera planta. Entonces, se ha avanzado mucho, se rescató dos veces que el dinero no es eso tipo ha hecho un buen trabajo en pendejas y vamos bien de los 110 contratos que entregaron, porque eso no hay que olvidarlo, sobre todo para los jóvenes, de cómo engañaron de que si se privatizaba el petróleo, si se entregaban bloques del territorio nacional en tierra o en agua para que empresas petroleras extranjeras sacaran el petróleo y se firmaran contratos de utilidad compartida, es decir, se extrae el petróleo, se descuentan los costos de producción y la utilidad se comparte. Se queda la empresa con un porcentaje y a la nación le dan un porcentaje. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, porque vamos a compartir la utilidad, las ganancias que son de la nación, si nosotros podemos hacerlo. Siempre se han contratado equipos de perforación y Pemex administra, se le paga a la empresa que perfora y se vende el crudo y la utilidad es para Pemex, para la nación. Entonces, empezaron con los tecnócratas con estos sistemas de contratos riesgos, contratos de utilidad compartida. Bueno, la reforma energética llevaba ese propósito y lograron entregar así como el 20% de todo el potencial petrolero. Entregaron 110 contratos a particulares, bloques, superficies para la explotación en tierra o en mar del petróleo y vendieron la idea. Engañaron de que se iba a producir muchísimo, que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que además iba a bajar el precio de las gasolinas como lo hicieron con la industria eléctrica, que iba a bajar el precio de la luz. y yo recuerdo que cuando intentaron de nuevo con esa reforma, ya lo había hecho a Calderón y habíamos detenido para hasta cierto punto la reforma y Peña vuelve otra vez y ya lo lograron porque engañaron a la gente precisamente con los medios. Había publicidad en los medios, en la televisión, en la radio, hablando de que México tenía un tesoro en el fondo del mar, un enorme tesoro. Pero como no teníamos dinero ni teníamos tecnología, debíamos de permitir que llegara la inversión extranjera y que nos trajeran la tecnología para sacar el tesoro que teníamos en el fondo del mar. Con ese cuento y además maiceando a diputados de los que ahora están en la oposición porque son bien corruptos. Por eso hay que venderlos de lejos, ¿no? Permitir que se acerquen mucho porque corre uno riesgo de perder la cartera. se aprobó la reforma energética y entregaron 110 contratos y pueden ustedes investigar, vayan a las hemerotecas y van a encontrar que decían que iba a llegar muchísima inversión pero además íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios con esos contratos. ¿Saben cuántos barriles diarios se producen con esos contratos? 40 mil barriles diarios. De esos 110 contratos ¿saben cuántos están en actividad? Tres. Todos los demás utilizaron los contratos y los empezaron a manejar en las bolsas con fines de especulación. Si no entramos ya lo hemos dicho estaríamos comprando petróleo crudo en el extranjero. Entonces ya rescatamos a Pemex y no hizo falta también eso es importante dar marcha atrás a la reforma energética porque tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de entregar todo el potencial petrolero de México repito entregaron el 20% y quedó el 80% para la nación y con eso que dejaron estamos sacando adelante al país sería muy bueno que los articulistas estos mismos que defendían la privatización del petróleo pues ahora explicaran qué sucedió por qué fallaron sus pronósticos y en una de esas hasta ofrecen disculpas pero no son muy cínicos y es otro su propósito ocurrió ocurrió se